Hola, somos estudiantes de la Universidad Nacional Agraria en la Molina del curso de gestión ambiental en la industria alimentaria y el día de hoy queremos comentarles el tema de la purificación de agua mediante el uso de la harina de cáscara de plátano. Sabemos que en la industria alimentaria muchas veces se pierde parte de los alimentos que no son utilizados durante el proceso. En el caso específico del procesamiento industrial de plátano, el principal subproducto es la cáscara, la cual representa aproximadamente entre un 35 a un 40% del peso del fruto. Este residuo se utiliza básicamente para la alimentación animal o en muchos casos no se utiliza, provocando así la contaminación de suelos y de masas de agua. Sin embargo, este subproducto se puede aprovechar para la purificación del agua contaminada debido a su propiedad de absorción. Por tal motivo hemos utilizado la cáscara de plátano para purificar el agua contaminada. La contaminación del agua es la acumulación de una o más sustancias que no sean propias del agua, la cual genera consecuencias como afectar la vida de seres vivos. Esto se puede afectar de muchas formas, como desecho industrial, aumento de temperatura, deforestación, entre otros. El agua es el recurso más importante y básico para el desarrollo. La contaminación del agua se da por la poca gestión e intervención del Estado. El agua coloreada. Dentro de la industria textil, en el teñido se genera gran cantidad de influentes con colorantes, las cuales algunos de los componentes pueden ser absorbidos y usados como colorantes de otros frutos, pero no es recomendable para el riego de las plantas. Los efectos en la salud debido a la contaminación del agua se pueden dar de la siguiente manera. Directa o indirecta. Los directos se dan por la inyección de agua contaminada procedente de abastecimientos de grandes poblaciones o de ríos contaminados. Entonces, es importante mencionar que las enfermedades infecciosas representan un gran riesgo y son la principal causa de muerte en niños y adultos jóvenes. Según la Organización Mundial de la Salud, considerando únicamente las enfermedades diarréicas, aproximadamente 2 millones de personas mueren cada año, mayoritariamente niños menores de 5 años. En otro lado, tenemos la retransmisión indirecta. En este caso, el agua actúa como vehículo de inspecciones o bien puede transmitirse a través de alimentos contaminados por el riego de aguas residuales. O también al consumir pescados y mariscos, se pueden consumir metales pesados. Ahora, estos metales se bioacumulan y causan daños a los órganos e interfieren con funciones estructurales críticas. También se pueden dar a través de algunos insectos que se reproducen en el agua y son transmisores de enfermedades como el paludismo o la fiebre amarilla. Finalmente, la susceptibilidad de las personas a esas infecciones depende de una serie de factores como edad, higiene personal, acidez gástrica y motilidad. Para la experimentación se utilizaron la cáscara de plátano, agua potable, el colorante de ropa, anilina, papel filtro, bandeja, una varilla de madera para desear mezclado, un cuchillo de cocina y un tonómetro para medición. Así como también una balanza electrónica, un horno convencional donde se realiza el tejado y un molín de manual. Dentro de la mitología se realizaron dos etapas. En la primera, con fe de la preparación del bioabsorbente de la cáscara de plátano. Y en la segunda, la semificación de la semifón coloreada utilizando la harina de cáscara de plátano. En la primera etapa se realizó el pelado y cortado de las cáscaras en pequeños trozos utilizando un cuchillo de cocina con el objetivo de facilitar el secado. Luego se realizó el secado en un horno convencional a una temperatura de 45 grados centígrados por un tiempo de 6 a 8 horas. Y por último se realizó la molienda de las cáscaras secas hasta tener una harina fina. En la segunda etapa se empezó dos gramos de harina de cáscara y se mezcló con la semifón coloreada utilizando una valía de madera por un corto tiempo. Posteriormente se dejó en reposo durante 15 minutos aproximadamente para que la cáscara de plátano absorba el colorante. Y finalmente se filtró utilizando un papel filtro para detener las partículas de la harina de cáscara. Ahora voy a describir el polvo genio, producto de la molienda de la cáscara seca de plátano. A partir de ahora lo vamos a eliminar absorbente. A simple vista se puede observar que son partículas pequeñas que dicen a la molienda. Mientras más pequeña sea la partícula habrá más contacto con el medio que se desea purificar, en este caso el agua. También se puede apreciar que es de color oscuro, producto de la oxidación climática. Sin embargo esto no debería ser un problema que pueda afectar su propiedad absorbente. De otra parte se verificó que este polvo no tenía olor característico lo cual es muy ventajoso ya que no tendrá efectos negativos sobre la calidad del agua. Finalmente a simple vista se puede apreciar que este absorbente es altamente coroso, lo cual es una propiedad muy importante que tienen los absorbentes. Y mientras más coroso sea el absorbente, mejor capacidad tendrá de retener ciertas partículas que se encuentran sus pulgadas en el agua. Como metales pesados, colorantes y otras partículas pequeñas. Como podemos observar en la imagen veremos a simple vista un cambio de color significativo. Esto se debe a que la cáscara de plátano posee una sustancia llamada hidroxilo y carboxilo de pequín, que pertenecen a uno de los grupos del carbonino. Estos componentes hacen específicamente que la cáscara de plátano ayude con 5 metales pesados, como el cadmio, arsénico, mercurio, plomo y cromo. Los cuales se pueden extraer mediante la cáscara de plátano. La harina de cáscara de plátano. Se concluyó que se logró la purificación del agua contaminada con la solución coloreada a través del proceso de actuación, con harina de cáscara de plátano utilizando un filtro casero. De esta forma, se puede comprobar que la cáscara de plátano es un medio efectivo para la purificación de agua contaminada. Además, se generó una alternativa que aproveche el desecho de cáscara de plátano común generado por la agroindustria y población general. Finalmente, se puede revisar un uso óptimo de los desechos orgánicos en el proceso productivo de las bananeras, contribuyendo así a disminuir las aportaciones de cargas contaminantes al ambiente. A la vez que su aprovechamiento, conduce a mejoras productivas y favorece la sostenibilidad de la producción. Se recomienda experimentar con la harina de cáscara de plátano en diferentes aguas residuales, además del agua coloreada, para comprobar su efectividad. Además, podría realizarse estudios que evalúen la eficiencia de la cáscara de plátano en la remoción de contaminantes como metales pesados, de manera que puedan ser elaborados en comunidades donde hay de escasez de agua potable y garantice su eliminación. Algunos estudios realizados sobre el uso de la cáscara de plátano en la remoción de contaminantes sugieren no utilizar la cáscara de la variedad Williams debido a que la elaboración del filtro a nivel domiciliar requeriría más unidades. También se recomienda utilizar un potenciómetro debido a que pH menores de efectividad de la harina de cáscara de plátano suele ser mayor. Por último, el proceso de secado de la cáscara de plátano debe ser a temperaturas menores a 80 grados Celsius. Esto con la finalidad de evitar la desnaturalización de los grupos funcionales como carboxil, carbonil e hidroxil que tienen propiedades absorbentes. Como estudiantes de la Universidad Agraria estamos comprometidos a seguir investigando proyectos que aprovechen residuos orgánicos para así generar un impacto positivo en la sociedad y en el medio ambiente. ¡Gracias! ¡Gracias!